Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, el día de hoy tengo de invitados no saben a quién, a Freddy. ¡Hola, morros! Y a Xuxo. El imitador, el imitador. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer algo llamado Simón Dice, es algo que ya conocen tal vez y es un juego en el cual ellos me van a estar diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer a través del teléfono. Yo voy a estar allá, Jake me va a estar grabando y yo voy a tener que cumplir los retos. Por cada reto cumplido ellos me van a dar dinero, por cada reto que yo no cumpla yo les tengo que dar dinero. ¡Uy, ya sacamos! ¡Vamos para el manjar del hotel! Bueno, comenzamos. Ok, ya estoy marcándole a Gabo y ya está contestando. ¿Me escuchas, Gabo? Vamos a ver qué tal. El primer reto, ¿cuál será mi Freddy? Te reto a que llegues con una persona que esté así en la tonta y con tu aplauso le digas ¡Ey, qué pedo, cachorros! Que se asuste con tu aplauso, güey. Ahí está, ahí está buscando, ahí está buscando quién. ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡Órale! ¡Órale, échale! ¿A esa persona, el de azul? ¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Es un reto, es un reto! ¿El que sigue, el que sigue? Yo voy a poner que se ponga enfrente de alguien que esté tomando una foto y se ponga a hacer sentadillas, así sentadillas, cinco sentadillas. Estórmalo, estórmalo, estórmalo. Que te tome una foto, que te tome una foto, dile, tómeme una foto, acércate y dile, tómeme una foto, tómela, a mí, a mí, tómame la foto. Sí, a la señora, a la señora que le estaba estorbando, ya se fue, ya se fue, ok. Güey, me iba a dar un caratazo, no, yo ya hice el reto, güey. El tercer reto va a ser... Llega con un chinito y empiecen a bailar Gangnam Style. ¡Ah, esto era chido! Baila Gangnam Style con alguien, baila Gangnam Style con alguien, pero que te digan el juego, como si estuvieras escuchando música, como si estuvieras escuchando música. No, 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 no lo cumplió. No lo cumplió, no lo cumplió. Dale a tres mujeres un beso en el cachete. Tres mujeres, no importa la edad. Exactamente, no importa la edad. Si se puede, viejitas. Sí, son las más sexys. Ya ves que casi no hay. Parece perdido. Ahí está, ahí está. ¿Qué? La dejó ir. La dejó ir. Ay, sí, amor. Ay, ve, ve, ve. Como si la saludaras. O te cambiamos tres señoras por un señor. Va, un señor. Tienes un chorro alrededor. Mira ese que está, de la playera. El que está grabando o el que está grabando. No, 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 el señor, el señor, el señor, el señor. Esa es la playera y mueve la pancita a una mujer. Le muevo la pancita, mija. Enfrente de unas personas que se vayan a tomar una foto. Oh, mira, hay unos de una bandera. Los de la bandera. Los de la bandera. Unos que se vayan a tomar una foto. Te les pones enfrente. De lentes y uno que traemos una mochila. A tu derecha. A ver. ¿Sabes cuál estaría bueno? Que agarres la bandera que está aquí en las bardas y digas México, México. Pero así nomás. ¿Así nomás? Sí. México y Londés. Uno, dos, tres. ¡México! 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 Ahora, lo que vas a hacer, te vas a ir con un tenis, como si estuvieras hablando por teléfono y pasas con la gente. Pues sí, güey. Sí, ya te dije. Sí. Pero así con la gente, acércate a la gente. Sí, bueno, pues no sé si voy a estar acá o voy. Yo era enojado, yo era enojado, pero no. Ahorita pero que esté cerca de una persona. Estaba diciendo. A espántalo. Pero acércateles. ¡Digo que no! Oye, aquí se echa otro, aquí se echa otro. Aquí con los coreanos que están enfrente de ti. Oye, te hablan. Te hablan. Diles, te hablan. Te hablan. No, no es para ti. No. Uy, no, ya me colgaron. Ah, ya me colgaron. Se me acabó el Clayton. Otro, ¿no? ¿Qué es el más recio? Llega con la de la sombrilla. Intenta comprársela. Intenta comprársela. Tengo mucho calor. ¿Cuánto? ¿Puedes venderme ese? ¿Cuánto? Sí. No. No, no vendré. No vendré. No vendré, no vendré. Ok. Gracias, gracias. Sorry. Es hermoso. Quiero comprarla. Ya acabé, güey. Ya, ya, ya acabé. Capado. Gabo, ¿sí cumplió? ¿Falló dos? ¿Fallé dos? ¿Fallé dos? La del beso. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque no... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? No sé si veas. Tú tienes al lado a Freddy que dijo textualmente, cambio las tres por un güey. Ok. O de la nada dije. No, tres mujeres no, mejor tres hombres, ¿no? Ok, ok. Se la compramos. Falló uno nada más. Fallamos una. ¿Lo hice así o no? Sí, te rifaste, te rifaste. Como Osorio nos callaste la boca. Sí. Amigos, todos estos videos están saliendo primero y antes que en ningún lugar en Mediotiempo.com para que ustedes acá abajo vayan. Y de todos modos, aunque no vean los videos, si ustedes quieren la mejor información deportiva. Resultados, horarios, estadios, que el whatever, que si ya rasguñaron a Chucho otra vez. Que si el whatever, otro mi rey se la hizo de todos, ¿no? Es que el Freddy ya sabe que es caviar, ¿no? O lloró otra vez. O ya lloró otra vez, ¿no? O no lloró. O no lloró. Esa es noticia. Pero bueno, también les dejo los canales de estos individuos al final de este video. Además, el Simón dice no acaba aquí. Lo hice muy bien. También va a estar en el canal del Freddy y también va a estar en el canal de Chucho. El de Chucho. El limitador. Suscríbanse, denle like al video. Hermanos, cuídense. Bye, bye. See ya! Gracias por ver el video.